Según contó el recién electo diputado por el Distrito 2, Renzo Trisoti, la exministra del Trabajo, arriba mañana a las 18.20 horas a Iquique, procedente de Santa Fagasta. De ahí, según indica el programa, se dirigirá al sector de Guantajaya 3, a efectuar un casa a casa por el lugar. Bueno, podemos confirmar que la candidata a la presidencia, Evelyn Matei, va a visitar nuestra región de Estarapacá, especialmente nuestra capital regional Iquique, el día de mañana, jueves, a contar de aproximadamente las 7 de la tarde, donde vamos a hacer un casa a casa masivo en el sector de la Junta de Vecinos Guantajaya 3. Mientras que el viernes, a las 8.45 horas, en el Hotel Diego de Almagro, firmará los compromisos con Estarapacá. A dicho evento, asistirán él como diputado electo por Estarapacá, más los alcaldes de Alto Hospicio, Camiña y Colchane. Además, estarán los cuatro consejeros regionales electos, directivas de partidos políticos, simpatizantes y adherentes. Y el día viernes, a contar de las 9 de la mañana, va a firmar los compromisos con Estarapacá. Una serie de compromisos que se plantean dentro de los cuatro años de gobierno que ella pretende implementar, especialmente en nuestra región de Estarapacá, luego va a visitar varios medios de comunicación y va a tener también una actividad con los medios de prensa en la playa Cabancha. La idea es poder conocer las posturas de los temas más importantes de nuestra región que han sido considerados dentro del plan de gobierno. Si bien el ex-Seremio de Desarrollo Social adelantó que Matei firmará varios compromisos con la región, descartó que tenga algún tipo de información respecto a cuáles serían las promesas de campaña con Estarapacá. Bueno, eso lo tenemos que esperar a ella. Ella los va a anunciar el día viernes en la mañana, así que esperemos que ella los dé a conocer a la región de Estarapacá. No, ella es la candidata, así que son compromisos que ella va a asumir como presidenta, por lo tanto dejemos a ella que los dé a conocer. Pese a la derrota que entra para acá y en especial Iquique sufrió la alianza en las últimas elecciones, Trisotti tiene la confianza de poder superar la brecha que hoy los separa de Michelle Bachelet a nivel local y nacional. Es un desafío muy grande esta cuesta arriba, pero tenemos toda la fuerza y la convicción de poder trabajar hasta el último día. Por último, vale destacar que la expresidente y actual candidata a la moneda Michelle Bachelet Geria visitará la ciudad el próximo jueves 5 de diciembre. En dicha instancia, la exmandataria sostendrá reuniones con sus adherentes y además tratará temas tan importantes como solución habitacional para los iquiqueños, ampliación del puerto, proyectos carreteros de integración, creación de un centro oncológico, entre otras materias. Gracias.